Descubre los 6 mejores productos para mamás primerizas con el libro de embarazo Mr. Wonderful. Estoy encantada con las tarjetas de Mr. Wonderful para bebés. Son perfectas para capturar los momentos más importantes del primer año de mi pequeño. Cada tarjeta tiene un diseño súper adorable y divertido, y están llenas de mensajes y preguntas ingeniosas que hacen que sea fácil documentar todo. También son geniales para regalar a amigos y familiares que acaban de tener un bebé. En general, este es un producto imprescindible para cualquier padre o madre primeriza que quiera conservar los recuerdos de su bebé de una manera divertida y organizada. Lo recomiendo totalmente. Estoy enamorada del Mi Muselina álbum del primer año de mi bebé. Es perfecto para guardar los mejores recuerdos del primer año de mi pequeño en un álbum de fotos, y así tenerlos siempre a mano para recordar cada momento especial. Me gusta mucho su diseño y calidad, y me siento segura de que mis fotos estarán bien protegidas y organizadas en este álbum. Sin duda, es el regalo ideal para cualquier mamá o papá primerizos que quieran conservar los recuerdos más valiosos de su hijo en un lugar especial y significativo. Lo recomiendo altamente. He quedado encantada con el álbum de fotos de Mr. Wonderful para mi bautizo. El diseño rosa con detalles dorados es perfecto para mi estilo, y el tamaño es justo lo que necesitaba. Me gusta que cada página tenga espacio para escribir una pequeña descripción de cada momento especial. La calidad del álbum es excelente y las hojas son gruesas y duraderas. Estoy muy feliz de haber elegido este álbum de fotos para conservar todos mis recuerdos del bautizo. Lo recomiendo sin duda alguna. Me encanta el álbum de fotos premium de Mr. Wonderful. Es perfecto para guardar todos los momentos especiales que he vivido con mi familia y amigos. El diseño todo lo bonito que nos ha pasado en color azul es muy elegante, y hace que se vea excepcional en mi estantería. Además, la calidad de las páginas interiores es excelente, y las hojas son lo suficientemente gruesas para colocar recuerdos pequeños como boletos o notas. Definitivamente lo recomiendo como un regalo especial o para quien quiera mantener sus recuerdos en un lugar bonito y ordenado. Compré el libro My Embarazo y ha sido una excelente inversión para mi embarazo. Es un diario muy bien diseñado, y lleno de detalles que me permiten llevar registro de todo lo que sucede en estos meses previos a la llegada de mi bebé. Además, la tarjeta de cuenta regresiva de bebé es un plus que me ha ayudado a mantener la emoción, y darle seguimiento al tiempo que falta para la llegada de mi pequeño. Lo recomiendo mucho como un regalo para futuras mamás, es un tesoro lleno de recuerdos. Recientemente adquirí el álbum de fotos no colocado de Mr. Wonderful y estoy encantada con él. Su diseño es precioso y muy original. Me gusta que pueda personalizarlo a mi gusto y pegar las fotos como quiera. Además, su tamaño es perfecto para llevarlo a cualquier lugar, lo que me permite mostrar mis recuerdos, y compartirlos con amigos y familiares en cualquier momento. La calidad del material es excelente y espero que dure muchos años. Sin duda, este álbum es una excelente adición a mi colección de recuerdos. Lo recomiendo totalmente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.